Son de sobra conocidos, ¿vale? En primer lugar, presento a Raquel. Raquel está en Asuntos Sociales, Raquel es la encargada de mujer y Raquel es una persona que durante este tiempo de preparación de estas jornadas hemos estado constantemente enviándome y recibiéndome y reuniéndonos. Nos presentó a la psicóloga que lleva todo este tema y bueno, es una persona que ojalá jamás, jamás, jamás tengáis un problema de este tipo, ¿vale? Pero ella, tanto no sé si directamente o indirectamente, es la que se va a preocupar por cada una de vosotras. Es una persona que ahora mismo está estableciendo un protocolo de actuación entre todos los servicios municipales para cuando una mujer es agredida. Es algo, no soy innovador, sino que creo que es fenomenal, ¿vale? Es algo con lo que no cuenta casi ningún municipio. Una coordinación entre Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Asuntos Sociales, etc. Y se están estableciendo unos protocolos gracias a ella y me gustaría un aplauso para ella. Y bueno, y por último ya, el último aplauso y el más gordote cuando nos reunimos para establecer todo esto, para ver si era posible, si no era posible, antes de solicitarlo a Fundación Deporte Joven, Consejo de Deportes, etc. Pues bueno, pues estas jornadas se hacen gracias a Lola y gracias a Daniel y se hacen además con una otra puntilla que quiero hacer pública ahora mismo, aquí delante de estas dos cámaras de televisión, que luego van a subir a YouTube y al Facebook del Ayuntamiento y a todas partes. El Club de Cuentos Galapagar firmará eminentemente un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para poder bajar la cuota a todos, tanto los alumnos que hay actualmente como los que quieran. Y además, a mí me gustaría iniciar una actividad con mujeres a tu protección, formación continuada, a un coste mínimo o incluso gratis, ¿vale? Quien no puede asumirlo, porque aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un servicio social más, ¿vale? Y sin que suponga ningún coste, pues me gustaría comenzar esta actividad de manera continua para todas las que queráis asistir, tanto que habéis asistido aquí como que no hayáis podido asistir, ¿vale? Y gracias a este convenio, pues la gente que ahora mismo está pagando una cuota a través de OPADE, pues que pueda pagar la mitad por poder beneficiarse de esta actividad y el tecundo deportivo y sobre todo de la autocotección, ¿vale? Entonces, pues gracias a ella y a él, este convenio será posible de manera ya, porque lo que ha estado pactado es que en cuanto finalice esto, y les doy las gracias y quiero un aplauso porque son los pocos políticos que conozco que están constantemente mirando por su pueblo y haciendo cosas por su pueblo. El Facebook del Ayuntamiento, un sitio en donde expones una queja y en segundos, gracias Isabel, estás contestado. Es una herramienta fantástica de comunicación, pueblo y administración pública, y es algo que no tiene prácticamente ningún municipio, y mucha gente de casi ningún sitio puede exponer sus quejas, puede exponer sus opiniones, y este pueblo lo tiene, y lo tiene gracias a ellos, ¿vale? Y quiero que se les agradezca porque son fantásticos. Bueno, muchas gracias, Enric. Bueno, después de lo que ha dicho Enric, la verdad es que a uno se le corta un poco el discurso, ¿no? Yo creo que quien de verdad se merece un fuerte aplauso, y bueno, ya han sido muchos, o sea, que yo creo que simbólico, es todas estas personas que de forma altruista, han querido participar con vosotras de sus conocimientos en la defensa personal, que un fin de semana, con su tiempo libre, se dediquen a enseñar a los demás haciendo una labor como esta, pues yo creo que es de agradecer y de reconocer. Desde el Ayuntamiento lo único que podemos hacer es apoyar este tipo de iniciativas, y luego felicitarles y acudir, como no puede ser de otra manera, a estar con vosotros por lo menos un rato, y ver que todo ha salido bien, que ha habido mucha participación, y que, bueno, pues que esto sirve. Además, bueno, pues estas nuevas iniciativas que quiere poner en marcha Enric, pues desde luego nosotros desde el Ayuntamiento insisto que lo que tenemos que hacer es apoyarlo. Por supuesto que en la concejalía de familia, Raquel, en el área de mujer y todas las personas que trabajan en el punto de violencia de género, pues tienen un trabajo, además en este municipio especialmente, tenemos unos datos un poco complicados en cuanto a violencia de género, pero lo que estaba comentando antes Enric, la policía local, la guardia civil, el área de mujer, Cruz Roja, protección civil, todos los que estamos en el Ayuntamiento, estamos poniendo todo lo que podemos de nuestra parte para paliar de alguna manera esta lacra que tenemos. Pero, bueno, eso es lo que hay ahí, y ahora lo que hay que hacer es animaros a que, bueno, pues que esto implique que vosotras pongáis en conocimiento al resto de mujeres que esto no puede quedar ahí, que todo lo que haya que hacer para luchar contra la violencia de género, pues corre también de nuestra mano, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y, bueno, pues que este tipo de cosas no las tengamos que poner en práctica nunca, que es lo más importante, que no tengáis que hacer nunca uso de estos conocimientos que os han impartido hoy y durante este fin de semana, y que ojalá, algún día podamos decir que no hace falta un punto de violencia de género en ningún Ayuntamiento de España ni del mundo. Aunque se queden en paro unas cuantas. Sí, pero eso sería algo positivo, porque, bueno, querría decir que hemos acabado con esta lacra, como decía antes. De verdad, yo insisto, lo más importante que tenemos aquí es la participación vuestra, que habéis querido estar un fin de semana también de vuestro tiempo libre adquiriendo estos conocimientos, pero sobre todo estas personas, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, los patrocinadores, que es importante, porque esto siempre algo cuesta. ¿Cómo es la asociación? Defensa femenina. Defensa femenina al Club Taekwondo de Galapagar, y de verdad, desde el Ayuntamiento, Enric, perdona que te diga, pero es que yo te agradezco mucho los elogios, pero es que no podemos hacer otra cosa, o sea que de verdad que el agradecimiento es nuestro, desde el Ayuntamiento, a todas vosotras, y por supuesto a esta gente que tiene un corazón así grande, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.